Poner un huevo no es tan fácil como parece. Qué ingenua es la juventud. La vida transcurre con rapidez. Sueño con tiempos pasados. Poner un huevo no es tan fácil como parece. Pobres criaturas, confinadas a una única vida. No soy la primera ni la última. Pobres criaturas, confinadas a una única. Poner un huevo no es tan fácil como parece. Qué ingenua es la juventud. Un huevo no es tan fácil como parece. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pobres criaturas, confinadas a una única vida. Cuidado vuestro ciclo, viva. Pobres criaturas, confinadas a una única vida. En realidad, yo llegué primero. ¡Qué ingenua es la juventud! Se han generado súbditos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!